M.O.J.0 New Age Underground Tipos bravos Detrás de las nubes de Hashmi sonrisa de cabrón Y el ambiente espeso, si vas a tirar ponte a cubierto Taperos en celos, se acercan como cerdos Y no quieren entenderlo, la MDC y los cuervos Volando sobre el nido, en el directo haciendo ruido Somos criminales desde que éramos chiquillos El dinero de la droga puta no será de un disco Ni sello, ni grepo y no venga de listillo No merejes en el cartel, ni suena en el galito No es nifo con brillos de 100, de hecho no es nifo Si te comes la ganancia no ves el beneficio Hasta que no te engancha la trampa corre caballito Ella toca las palmas y suena los chunguitos Yo rozando el amarillo, criticar por White Widow En L y en flecha, papiroflexia Lo comer que quiera, puchero y lenteja La mamá lo sabe y se hace la ciega Gira la rueda, sube la ciega Ni gueto ni mierda, mi mujer y mi hierba Me aparto dos meses y se nota mi ausencia Me gusta la vida, me arranco la costa Ya que armaste y tequila, fallamos a bota Lo hacemos real y mantenemos la forma Estamos en la rueda y estamos en la sombra Le digo la quiero y se me hace la loca Estoy con el listo quemando las rocas Está ahí todo perdido y eso se nota El día que falten 10 kilos de coca Soy de escribir letras, de fumar hierba Las canas con los 15 y la barba ni con 30 He contado cada luna llena mientras pienso Con este sueldo de mierda no me llega Los pies en la tierra y la cabeza alta Aceite marroquí, zumo de malta Para este frío ya no quedan mantas Para este frío ya no quedan mantas La fatiga acumula y las ojeras por el suelo Ya no son de pena, ya no siento miedo Los cubatas con los hielos, porros de 3 gramos Todos, todos, somos lo que pensamos Todos, somos lo que pensamos Nuevo y tipos bravos Amita el beat Chequealo, puta